Amigos, con motivo del estreno de la película Deadpool y Wolverine, esta vez les traigo un video un tanto diferente, pues quiero que revisemos diferentes proyectos, ideas de usuarios sobre esta película, minifiguras, sets y mucho más, así que comencemos con este viaje por Ideas Lego de Deadpool y Wolverine. Yo sé que todos estamos con demasiado hype por esta película, y no quería perderme la oportunidad de revisar diferentes proyectos de otros usuarios basados en esta misma, ya que tristemente Lego no tiene la licencia o la autorización para sacar sets de Deadpool y Wolverine. Tristemente digo porque, pues si de cierta forma Deadpool ya forma parte del universo cinematográfico de Marvel, esta película es clasificación C, es decir, para mayores de edad, más de 18 años, por lo tanto, Lego, al ser una empresa de juguetes para niños, no puede producir sets, productos de una película que es precisamente para mayores de edad. Tiene escenas, violencia, subidas de tono, groserías, en fin, cosas que los más pequeños, que son los consumidores de Lego, en su mayoría, no pueden consumir, vale la redundancia. Pero ojo aquí, porque no determina específicamente que Lego no puede sacar algún set basado en los personajes, ya sea en otras versiones, series de televisión, los cómics, etc. Precisamente, ya salió hace muchos años un set de Deadpool y Wolverine, no de la película, pero sí basado en los cómics, de hecho es un set hoy en día muy cotizado, es la única vez que Deadpool ha salido como minifigura en un set oficial, sus variantes han sido minifiguras exclusivas de convenciones y otro tipo de dinámicas, sin embargo, como set oficial, únicamente salió Deadpool en un solo set, que incluía a Wolverine, Magneto y Deadpool, así que si tienes ese set, amigo, tienes una joyita por ahí. Digamos que ese es lo más cercano que tendremos a algo de Deadpool y Wolverine hasta este momento, se rumorea por ahí que en algún futuro año podríamos ver otro set de X-Men, ya que estos personajes tendrán más participación, tanto en las películas del universo de Marvel, como en las series, en los cómics, así que, ¿por qué no? Las esperanzas están ahí. Pero a lo que vamos, esta vez vamos a ver diferentes ideas de usuarios que se imaginaron como serían algunos sets o minifiguras basados en esta película, si bien no son oficiales, todo lo que veremos en este video es fan-made, creo que la mayoría tienen un estándar de calidad bastante bueno para decir que LEGO podría utilizar su trabajo como algo oficial para inspiración, realmente es que los usuarios hacen algo genial. Esta vez vamos a explorar los proyectos en Instagram, así que les dejo la imagen de cada usuario para que vayan a seguirlos, porque suben contenido constantemente y cada uno de ellos tiene una calidad increíble. Vámonos con el primero, que es Adam Lego Arts, que hizo el arte de dos minifiguras que, personalmente, han sido de mis favoritas. La primera figura que este usuario nos regala es precisamente nuestro protagonista Deadpool, y me parece bastante bien, ya que con Deadpool no hay mucho que hacerle, es decir, es una minifigura simple, sencilla, muy al estilo de Spider-Man, por ser un traje como de spandex pegado, entonces lo que se puede hacer es más impresión en la figura, uno que otro accesorio, sus katanas que nunca pueden faltar. Me encanta que añadió el cinturón de Batman en un color café, creo que le queda bastante bien a Deadpool, se ve muy similar a lo que tenemos en la película, me encanta, la verdad es que la impresión está genial, llega hasta los pies. Me hubiera gustado quizás alguna impresión en los brazos, pero el doble molde que utiliza me parece genial, la expresividad de Deadpool está increíble, me gusta mucho la máscara, la impresión le quedó muy muy cool, y en sí, en esta imagen, por ejemplo, que vemos con sus pistolas, cómo está disparando, tiene sus katanas, la verdad es que me gusta, está bastante bien. Además, nos hace este arte con la cara de Wade Wilson, con su carita pues como lastimada, quemada, como lo vemos en todas las películas, y creo que le queda bastante bien, así que a mí me gusta mucho esta versión de Deadpool, sencilla, pero con una impresión bastante buena. Igualmente hizo su versión de Wolverine, y la verdad es que me parece bastante buena, de hecho, la veo muy acertada a lo que vemos en la película, me gusta, por ejemplo, la impresión de la cara, el arte que hizo este usuario está genial, con su cigarro por ahí, de verdad sería muy divertido tener esta figura, aunque dudo mucho que Lego haga una figurita con un cigarro, ya saben por qué, ¿no? Pero está cool, la verdad es que le quedó bastante bien. La pieza que utiliza en las sombreras me gusta muchísimo, le queda genial a Wolverine, va muy bien con el estilo del traje que tiene en la película, igualmente le puso doble molde en los brazos, para simular que no tiene las mangas, y queda bastante bien las clásicas garras de Lego Wolverine. Lo que me gusta muchísimo también es por ahí toda la impresión que hizo para el traje, es muy fiel al diseño que tenemos en la película, así que de mi parte el diseño se lleva un 10. Por aquí tenemos también otra versión de la carita, bastante cool, un mejor vistazo al traje. De verdad que para mí, si pusieran esta impresión en una figura Lego, para mí sería excepcional, esta perfecta. La verdad es que no le veo nada mal a esta figura, aquí lo tenemos con su máscara. Simplemente estas dos figuras me dan ganas de tener un set o una serie de minifiguras de esta película, porque de verdad que en esta película Deadpool y Wolverine tienen geniales trajes, y tenerlos en una minifigura de Lego sería simplemente asombroso. El siguiente usuario que vamos a revisar es este de por acá, se llama Purist Art, y él tiene un trabajo muy interesante, ya que su estilo visual es diferente, más en un estilo 2D, así que vamos a ver a nuestro Deadpool y Wolverine. Este me gusta muchísimo, ya que como les digo, es un estilo de 2D, a pesar de ello, logra genial por ahí las texturas, los brillos de la figura, se ve increíble, para ser un 2D, realmente es que lo hace muy realista, y sobre todo, lo más importante, muy detallado, no es común que veamos tanto detalle en las minifiguras de Lego, aquí por ser este 2D y no un render, creo que aprovecha bastante bien la facilidad que hay de cambiar elementos, por ahí la impresión en la katana, por ejemplo, el mango está de un color diferente a la cuchilla de la katana, tenemos también su pistola en color dorado, muy fiel a la película, y se ve genial, cosas que quizás para producir en Lego es un poco difícil, pero en este arte conceptual se ve cool, me gusta el detalle en los brazos, en las piernas, al lado de las piernas, los zapatos, obviamente la máscara, no se ve nada mal, a pesar de ser una impresión muy sencilla, es lo que les digo, Deadpool no tiene tanto detalle, pero juegan muy bien con lo poco que se puede hacer con este personaje, me gustó mucho como también, en vez de utilizar una pieza de cinturón, aquí es un cinturón impreso, cualquiera de las dos opciones, creo que se ve cool, así que una gran figura para Deadpool, y en el caso de Wolverine, también no escatima en detalles, le quedó bastante cool el detalle, de toda la impresión del traje, muy fiel también al que vemos en la película, por ahí está su cinturón, la impresión en los brazos, en las piernas, realmente es que Wolverine, en esta película, tiene un traje muy detallado, y aquí lo captura bastante bien, me gusta mucho la pieza que utilizó para las sombreras, se ve bastante cool, con mucha impresión por ahí, y todo este estilo, pero lo que más se me hizo interesante, de esta figura, es que incluyó impresión en el casco, ojo, porque nunca hemos visto, con el casco de Wolverine, de Lego, alguna impresión en el casco, al ver este arte conceptual, realmente es que me dieron ganas, de ver alguna versión así, si Lego se esmerara, y le pusiera impresión al casco de Wolverine, de verdad que tendríamos, la versión definitiva, de este personaje, no sé qué opinan ustedes, pero a mí, me ha fascinado, además por acá, hizo una versión sin el casco, creo que se ve bastante cool, esa pieza del cabello, no existe como tal en Lego, creo, y me gustó mucho, ya que sí se parece, al que utiliza Hugh Jackman, en esta versión de la película, no hay ningún cabello, que se asemeje al que Hugh Jackman tiene, por lo menos en esta película, yo hice un custom, y batallé mucho para el cabello, así que una pieza nueva, sería una buena variante para Lego, para tener, otras opciones de cabello, sobre todo para Wolverine, y bueno, ya vimos conceptos de minifiguras, para Deadpool y Wolverine, ahora es turno de ver ideas para sets, no hay muchas, pero las pocas que encontré, me fascinaron, vámonos primero con, la de nuestro amigo, Commander Briggs, a él se los recomiendo demasiado, que vayan a seguirlo, hace muchísimos mocks, customs, y demasiadas creaciones, únicas, inigualables, y perfectas, vámonos con la que hizo, de Deadpool y Wolverine, muy al estilo de lo que vemos, en el trailer de la película, tenemos un diorama, una construcción, de esta escena, de la batalla con Deadpool y Wolverine, cuando están en este vacío, donde hay muchísima basura, del universo de Marvel, de Fox, incluso hizo la representación, del logo de Fox, tal como lo vemos, de nuevo en el trailer, me gusta mucho, sobre todo rescato, la parte del diorama, la base de construcción, al estilo de los sets, que hemos tenido, Avengers Endgame, o The No Way Home, con estas bases también, de construcción, para exhibirse, creo que quedaría, bastante cool, eso es lo que más me encantó, de este diorama, por ahí el terreno, pues un terreno como desierto, muy fiel, a lo que vemos en la película, los soldados, que creo que son de la TVA, y tenemos a Deadpool, contra Wolverine, la idea de este set, como forma de diorama, en este escenario, tan icónico, y sobre todo, el logo de Fox, creo que es algo muy divertido, y de verdad, que quedaría genial, para un set de Lego, el siguiente usuario, que tenemos, es Cyberbrick, y él tiene un concepto, también de un set, diferente, pero que me ha parecido, bastante cool, tenemos un set, más sencillo, sobre todo, en su construcción, pero creo que queda genial, tiene como que lo más elemental, de la película, tenemos por ahí, a la villana, Cassandra Nova, en lo que viene siendo, como que un trono, una silla, algo por el estilo, si bien alcanzo a entender, tenemos a Deadpool, y a Wolverine, y por ahí tenemos, más soldados de la TVA, entonces, bueno, es un set pequeño, conciso, por ahí un vehículo, honestamente, estaría cool, que sacaran algo así, quizás con una construcción, más grande, más ambiente, algo por el estilo, pero esta batalla, se ve que va a ser, épica en la película, así que, un set no estaría nada mal, están teniendo elementos, que hemos visto en los trailers, no hay ningún spoiler, por lo tanto, no le veo tanto riesgo, a sacar un set así, creo que sería muy factible, además debo decir, que sí me gusta la idea, de que sea un set pequeño, ya que algo más grande, incrementaría obviamente, el precio del set, y ya lo volvería, uno más exclusivo, más difícil de conseguir, algo así, más sencillo y pequeño, con buenas minifiguras, los personajes más esenciales, de lo que hemos visto, sin nada de spoilers, estaría bastante cool, y qué sé yo, quizás dentro de un año, o a inicios del próximo año, por lo menos, tuviéramos otro set, de la película, de Deadpool y Wolverine, pero ahora sí, con spoilers, con cameos, que veremos en la película, no sabemos qué vamos a ver, pero sin duda, sería algo muy interesante, de entrada, un set pequeño, sin spoilers, creo que quedaría, bastante bien, rápidamente regresemos, a la primera imagen, creo que ya le vi la forma, y más bien me parece, que lo que está detrás, de Cassandra Nova, es el casco de Ant-Man, este casco grande, en el que tienen su guarida, entonces, me gusta la idea, pero si lo haría más grande, quizás no tan grande, como se ve en la película, pero si no tan plano, no sé, creo que estaría interesante, pero fuera de eso, me gusta la idea, de este set, el siguiente usuario, realmente se lo recomiendo, demasiado, vamos a ver un concepto, que hizo de un set, de la película, pero de verdad, que todos los trabajos, que él tiene, parecen sets oficiales, así que, quizás se confundan por ahí, y su trabajo, puede parecer oficial, no lo es, sin embargo, tiene un estándar, de calidad increíble, vayan a ver su trabajo, porque no se lo pueden perder, siguiendo el concepto, de este vacío multiversal, donde tenemos, diferentes elementos, de otras franquicias, personajes, incluso el ojo de Fox, por ahí, y también, siguiendo la línea, de que fuera como, una especie de diorama, muy similar, a lo que Lego Marvel, ha estado sacando, estos últimos años, tenemos esta escena, que personalmente, me parece genial, el arte de la caja, es hermoso, aquí nos incluyó, siete minifiguras, muy buena selección, de personajes, debo decirlo, realmente, es que, este parece, de verdad, un set oficial, si yo lo viera en tiendas, no dudaría, en comprarlo, es simplemente, hermoso, me gusta mucho, son 1420 piezas, por lo que, si bien, es más grande, de lo que hemos visto, en los otros conceptos, de sets, no está tan descabellado, yo lo vería, de un precio, de menos de 3000 pesos, mexicanos, menos de 100 dólares, si acaso, entonces, no sé, a mí simplemente, me compraron por completo, la construcción, se ve de muy buena calidad, muy buen detalle, por ahí, quizás, le pondría, en vez de que fuera, tan plano, por enfrente, del logo de Fox, alguno que otro elemento, vehículo, lo que sea, pero realmente, es que es lo único, que le cambiaría, todo lo demás, me parece perfecto, tenemos por acá, un mejor vistazo, a otro ángulo del set, y me encanta, me parece bastante cool, sobre todo, destaca mucho, como se sostiene, medio destruido, el logo de 20th Century Fox, la verdad es que, la construcción, le quedó genial, vemos por ahí, otros detalles, por ejemplo, lo que parece ser, una nave, de los cuatro fantásticos, muchas referencias, otro por ahí, es como un portal, hay demasiadas cosas, creo que por aquí, hay un render, precisamente, de todos los detalles, que esconde este set, tenemos una portada de cómic, este portal por ahí, lo que les digo, la nave de los cuatro fantásticos, está interesante, Silver Surfer por acá también, entonces, sí, como que hay muchos detalles ocultos, bastantes referencias, a la linterna verde, seguramente por Ryan Reynolds, entonces, me gusta, me gusta el concepto, está interesante, todas las referencias que tiene, seguramente, muy similar a la película, no sé, simplemente, me encanta este set, me gusta mucho el trabajo, que hizo el usuario, sin duda, les repito, sería un set, que se vendería bastante bien, y sobre todo, hace una escena icónica, de la película, por acá tenemos también, un concepto de las minifiguras, me gusta, son minifiguras, si bien sencillas, creo que, quedan bastante bien, para la construcción, me han gustado más, las que hemos visto, de otros usuarios, pero está bien, el diseño le quedó, interesante, realmente hizo un buen trabajo, teníamos ahí a Deadpool, y a Wolverine, por acá tenemos a Pyro, y a Severedut, que, lucen bastante cool, muy similar a la película, y a Cassandra Nova, con sus agentes de la TVA, entonces, creo que está bien, el set es interesante, está muy cool, definitivamente, de lo que hemos visto, ha sido mi favorito, para terminar con este video, vamos a ver, dos otros conceptos de sets, pero un tanto diferentes, ya que no son sets, de escenas, con minifiguras, digamos que, lo más típico que Lego, suele soltar, cuando sacan una película, en este caso, tenemos dos conceptos de sets, diferentes, basados en la película, pero construcciones, que a mi parecer, son bastante originales, el primero, es este de nuestro amigo, TheMark Studios, y es que este usuario, hizo algo bastante original, para Lego, Deadpool y Wolverine, no es un set con minifiguras, les repito, es más como esta especie, de diorama, con íconos, elementos icónicos, de Deadpool y Wolverine, por ahí algunas piezas de Lego, como que saltando de la pared, como si se estuviera destruyendo, me encanta, simplemente me encanta, las caritas de Deadpool y Wolverine, al estilo Lego, se ven geniales, creo que va muy bien, también con el estilo de marketing, que le han metido a esta película, así que, un set así, o algo promocional, creo que quedaría, honestamente, bastante bien, la construcción es sólida, está muy bonita, en la especie de diorama, creo que para Lego Ideas, por ejemplo, algo así, o no sé, para un set promocional, de esos que van con regalo, con compra, quedaría bastante cool, vean esto, hay muy buenas referencias por acá, simplemente, es que, el usuario hizo un trabajo, muy bonito, muy original, creo que es lo que más aplaudo, como, no sé, incluso si fuera más al estilo de portada de cómic, y se extendiera más verticalmente, el set quedaría bastante cool, ustedes que dicen, pero a mí, me encanta, y el siguiente, está hecho por el usuario, Microwaved Bricks, y está interesante, bastante cool, vayan a seguir el trabajo de este usuario, porque tiene mucho talento, y cosas interesantes por ahí, y se trata, nada más y nada menos, que de la épica palomera, que diseñó Deadpool, así es, por si no lo sabían, por ahí se dio a conocer, que Deadpool, había diseñado, una palomera promocional, para la película, precisamente, con la cara de Wolverine, y bueno, este usuario, decidió trasladar, esa palomera, a una construcción de Lego, no tengo palabras, me encanta, cállense y tomen mi dinero, esa construcción de la palomera, en Lego, es simplemente perfecta, me encantaría tenerla, y sobre todo, me encantaría, que Lego se aventurara, a sacar, más cosas de este estilo, sin preocuparse tanto, por el límite de la edad, digo, ya han sacado productos, de algunas series, que pueden resultar, para adultos, o de algunas películas, que incluso pueden ser, un tanto violentas, y ese estilo, entonces, ¿por qué no sacar, algo de Deadpool, que a fin de cuentas, es algo de superhéroes, y es algo que, cierto público, que también consume Lego, va a comprar, ya que, no solo los niños, compran Lego, también los adultos, compramos Lego, y estaría bastante cool, que precisamente, hubieran productos de Lego, de las películas, que nos gustan, no sé, pero ahí les va una idea, si Lego sacara, el set de Deadpool, en el vacío, con el logo de Tundish and the Red Fox, y todos esos personajes, que vimos, con este set, pequeño, de la palomera, como regalo con compra, díganme, si no sería, un completo éxito, a mí, me encantaría, entonces, espero que en algún punto, Lego, considere un poco, la parte de sacar sets, para adultos, un set más 18, y sacar algo, de Deadpool and Wolverine, como un set de diorama, más para coleccionistas, quizás un poco más caro, pero que si tengamos productos, de estas películas, con algún regalo con compra, a mí, de verdad, me fascinaría, pero bueno, ya saben, que lo más importante, es su opinión, qué les parecieron, estas ideas de sets, cuál fue su favorito, cuál comprarían, y sobre todo, la pregunta más importante, creen que en algún punto, Lego sacaría algún set, de Deadpool and Wolverine, o de las películas de Deadpool, o simplemente del personaje, basado en los cómics, digo, si hace muchos años, ya lo hicieron, por qué no ahora, yo creo que sí, y estoy seguro, de que en algún próximo set, que veamos, tal vez el próximo año, o dentro de dos años, si se aventuran a sacar a Deadpool, ya sea, si Deadpool hace una aparición, en alguna película, de los Vengadores futura, o en una versión de Deadpool y Wolverine, pero de los cómics, de X-Men 97, se rumorea por ahí, una mansión X, así que, podremos tener, otra nueva minifigura de Deadpool, ya veremos qué pasa, pero les aseguro, que podríamos probablemente, ver a este personaje, en alguna aparición, tengan fe, sin más por el momento, yo me despido, soy su amigo de Vlogshow, y nos veremos, muy pronto, con más ideas lego.